Te quiero demasiado Para olvidarte En unas horas Porque me haces daño Porque me dejas Ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir Sin calma Pero no No te vayas No me dejes Sin tu amor Necesito Sentirte nuevo El fuego De tu pasión Pero no No te vayas No seas cruel Con mi corazón Pero no No te vayas No me dejes Un triste adiós Música 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 Eres lo que amo Y no acepto Que te vayas Te pierdo Te pierdo en la marea Y mis lágrimas Se acaban Pero no No te vayas No me dejes No me dejes No me dejes Un triste adiós Pero no No te vayas No me dejes Sin tu amor Necesito Necesito Sentirte nuevo El fuego De tu pasión No me dejes No me dejes Tiele Y tu